qué tal amigos y amigas cómo estáis hoy jueves especial feliz jueves a todos y a todas feliz jueves lardero ya sabéis los jueves lardero a las ocho y media toca un directo maquinero que es el que vamos a hacer nosotros con todo el mere que tenga y el salseo como todos los jueves ocho y media hoy directo feliz jueves lardero a todos y a todas estamos ya tocando con la punta de los dedos ese carnaval hoy quiero hablar de la cadete borbón ortiz de la princesa leonor hace recuerdo hace unos días hace unos meses quizás en un directo alguno de ustedes me preguntaba a quién le gustaría entrevistar qué personaje te gustaría entrevistar y recuerdo perfectamente que yo respondí que a leonor a leonor de borbón a la princesa leonor porque estoy especialmente interesado en aquellos jóvenes que tienen un destino establecido y especialmente cómo viven ese destino establecido en estas edades de adolescencia 16 17 18 19 20 donde ves que quizás por edad te tocaría hacer otro tipo de vida no eres consciente pero que por herencia eres precisamente la heredera al trono de españa y me encantaría poder tener una charla de tú a tú con con una adolescente porque al fin y al cabo es una adolescente de 18 años cumplidos hace unos meses que tiene que enfrentarse a este reto no al reto de de bueno de saber que el futuro y el destino que le espera no es ni por asomo el del 99 como 9 por ciento de los adolescentes que están en su en su misma en su misma situación y más en un momento en el que la casa real española está siendo observada con lupa tras esas informaciones que han salido con el binomio si lo quieren de jaimes jaime peña fiel haciendo de portavoz de jaime del burgo y cómo debe estar viviendo no esta situación tanto la infanta sofía como la princesa leonor quizás es un ejercicio extralimitadamente asociado a la empatía si lo quieren es verdad pero estos últimos días cuando salen los titulares que salen cuando leo lo que leo si he pensado especialmente en alguien de la familia real es en la infanta y en la y en la princesa no en la infanta sofía y en la princesa leonor porque no debe ser fácil especialmente para una princesa leonor que es la heredera en torno a la que ya se está generando una expectación positiva en positivo porque creo que la imagen de leonor está claramente al alza de hecho podemos hablar incluso de una cierta leonor manía pero cómo le puede afectar no a leonor ahora solo con 18 años todo lo que se está diciendo lo que se está comentando y esa presión que a mí tengo la sensación que va más allá evidentemente del chisme y que es una presión política que deberá afrontar leonor en los en los próximos en los próximos años la revista hola nos contaba este miércoles ayer en la publicación de las revistas algunos datos que ahora repasaremos para aquellos que estén interesados en cómo está siendo esa formación académica militar en zaragoza de la cadete borbón ortiz y bien me parece que es muy interesante el debate más allá del debate monárquico de cómo hay personas en este mundo que se tienen que enfrentar a un destino que ellos probablemente no han elegido y en esa época de rebeldía propia de la adolescencia cómo lo pueden llegar a vivir entraremos en detalles si queréis hoy también en el directo antes muchas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo a este canal muchas gracias por la confianza muchas gracias por todo lo que me decís por las aportaciones económicas de que hacéis en visums muchas gracias a todas las personas que os estáis haciendo miembro del canal de corazón a ver sin ir más lejos la última persona que se ha suscrito al canal es a Efraín Angarita así que muchísimas gracias por esta muchísimas gracias por esta suscripción de verdad de todo corazón venga vamos esta es la portada de la revista hola esta semana Leonor está aproximadamente llegando al ecuador de esa formación militar en en zaragoza lo que nos cuenta la revista es que esta semana es especialmente significativa para la cadete ortiz borbón ortiz porque de alguna forma hablando en plata tiene que aplicar todo lo que ha conocido en las aulas fuera de ellas no sobre sobre el terreno de hecho hasta mañana viernes están en el campo de maniobras de San Gregorio hasta mañana que es día 9 de febrero comenzando una nueva fase de adiestramiento haciendo prácticas de instrucción de combate tanto de pelotón como de sección junto a otros 200 alumnos y tendrá que probar sus capacidades para ejercer el mando de unidades y su nivel de instrucción como combatiente entre otras cosas va a tener que dormir en tienda de campaña va a pasar al menos que se sepa dos noches al raso bajo las estrellas y está haciendo un tipo de prácticas con explosivos con explosivos y fuego real ejerciendo o ejercicios de tiro con fusil de asalto y marchas de endurecimiento endurecimiento con todo el equipo vale yo ya os digo de antemano que a mí me habrían echado el primer día porque soy malísimo malísimo con todo este tipo de cosas yo estoy leyendo lo que tiene que hacer dice incluye prácticas de pelotón y sención defensiva y en defensiva y ofensiva y puede ser diurna o nocturna compuestos de observación y manejo de equipos de transmisiones que es otra de las asignaturas que está estudiando en ingeniería de organización industrial ya sabéis que ella está haciendo dos cursos en uno que imparte el profesorado militar y el civil de la universidad de Zaragoza yo la verdad que leo determinadas cosas ya la hemos visto en algunas ocasiones fusil en mano arrastrándose por el suelo haciendo de cadete o sea esa vida de cadete vestida con ese traje militar es el uniforme que le llaman boscoso pixelado y en la mochila pues en estas prácticas más allá de fuera del campamento pues lleva un hornillo para calentar la comida pastillas hidratantes y la de vitamina c y saco y saco para dormir y nos cuenta la revista que tiene que probar su nivel de instrucción como combatiente y esas como he dicho esas capacidades para ejercer el mando de unidades y demostrar que conoce además las constelaciones y sabe orientarse por las estrellas algo que bueno una materia en la que ha tenido un buen maestro porque ya saben que el rey Felipe VI es un apasionado de la astronomía y que probablemente le ha podido dar bastantes consejos en este sentido a ver son prácticas complicadas como veis ya os digo yo de verdad que a mí me habrían echado estoy convencido yo soy muy malo con estas cosas nos hablan de las temidas temidas madrugadas de cierzo esto es a menos de cero grados de temperatura y lloviendo que es lo que marca la previsión para para estos para estos días si yo hubiera pedido el tiempo muerto esto no va no va para mí pero claro lo que os comentaba de una situación difícil de gestionar difícil de lidiar donde tú tienes todo el foco puesto como heredera de todo un país entonces entiendo yo que a pesar de que otros compañeros según nos comenta la propia revista abandonaron esta formación castrense de hecho la propia princesa según fuentes de la revista Ola no tuvo unos días fáciles en esa instrucción militar a la que ha llegado ya al ecuador casi a la mitad y le costó un poquito integrarse pero finalmente ha tirado adelante y según fuentes para la revista es una joven que está demostrando ser desenvuelta, espontánea, popular y que no puede estar más encantada ni más integrada es una cadete feliz que pone al máximo empeño en todos los programas de instrucción de instrucción yo habría sido ya os lo digo del del segundo grupo de los que al ver ya se hubiera ido yo hubiera abandonado no me parece interesante esto que comenta la revista Ola falta por saber si si en este recorrido de estos seis meses ha sufrido algún tipo de arresto ya saben que sí que le ocurrió al rey actual a Felipe VI a su padre que sufrió algún arresto está haciendo la formación militar en el mismo lugar en la que la hizo su padre por llegar tarde en alguna ocasión no sabemos si esto también le ha sucedido a la princesa a la princesa Leonor que tiene varias pasiones por ejemplo como confesó en un corrillo para la prensa reciente en una recepción su asignatura preferida es la de topografía así que entendemos que le gustan todas estas prácticas externas donde tiene que orientarse y moverse sobre el terreno le gusta la esgrima o destaca en esgrima destaca en voleibol y parece ser que ha mejorado muchísimo también en hípica un deporte que al principio le costó pero en el que según nos cuentan ha ido ha ido mejorando mejorando mucho pero especialmente parece que destaca y ya se le ha visto ganando algunas medallas en esgrima y en voleibol y en voleibol hay una fuente militar que habla para hola y dice la princesa no va de nada y se hace querer no se queja nunca disfruta sufre y pasa por lo mismo que sus compañeros de batalla anima en el mal momento y se muestra vulnerable me gusta el concepto de vulnerabilidad aplicada a aquellas personas que supuestamente no no se les permite a veces tener esa vulnerabilidad cuando toca porque también necesita como no sentirse ropada esto es lo que dice una fuente militar a la revista a la revista hola que asegura que ha podido hacer que está encantada con su con sus compañeros de promoción que le gusta el ambiente de cámara de de camaradería que se respira y que se ha hecho como no podía ser de otra forma con su propia plantilla pandilla perdón y que que es una persona que ya con 18 años se ve seria responsable pero como aseguran también en para la revista necesita vivir con entusiasmo propio de la edad pues determinadas determinadas cosas lo que ve es lo que se ve es lo que es les asegura a la revista según ellos una fuente cercana al rey felipe sexto se está sacando también el carnet de conducir es posible que este este verano la veamos por la isla de mallorca conduciendo quien sabe su primer su primer coche y la agenda que le espera estos próximos seis meses es también bastante bastante explosiva bastante agotadora sin ir más lejos el 20 de febrero participará en el acto por el 141 aniversario de la agm que fue creada en 1882 por alfonso 12 y entre el 11 y el 24 de marzo volverá a salir de de maniobras luego estará unos días de permiso desde el 28 de marzo al 4 de abril para celebrar junto a sus padres y su hermana sofía la semana santa del 1 al 24 de mayo están fijados los exámenes del segundo trimestre y el 1 de junio se espera que pueda asistir junto a los reyes a la celebración del día de las fuerzas armadas en oviedo aunque dependerá de ese si ese fin de semana tiene permiso para salir de la calé de la academia el desfile se celebra en la capital asturiana pero en Gijón en la playa de Gijón también se hacen exhibiciones aéreas y navales antes de que acabe el curso tendrá que volver al pirineo aragonés para hacer la fase de verano centrada en marchas de montaña y escalada de verdad es que lo estoy leyendo y y que se acabe esto es decir yo yo sería como que termine esta pesadilla ya en fin el 15 de julio terminará su formación en el centro docente del ejército de tierra y el 19 del mismo mes estamos hablando de julio será nombrada dama alférez cadete en el acto de clausura en ese acto de clausura el 19 de de ese mismo mes leonor empezará entonces su periodo vacacional sus primeras vacaciones ya como oficial del ejército y además quién sabe ya si con ese carnet de conducir y conduciendo su primer coche presumiblemente en esas vacaciones en la isla de mallorca donde suelen celebrar la familia real unos días de esas de esas vacaciones y luego ya a finales de agosto leonor tiene que ingresar como guardia marina en la escuela naval de marín que está en pontevedra en la escuela naval de marín en pontevedra el curso de la armada incluye además embarcarse en el buque escuela juan sebastián el cano aunque se desconoce según dice la revista hola si estará completará los seis meses de navegación pero esto a grosso modo es la agenda hay alguna cosa que me he podido dejar es la agenda que tiene por delante la cadete borbón ortiz la princesa leonor en estos próximos meses donde va a completar esa esa formación esa formación militar en en zaragoza antes de ingresar en esa escuela naval de marín en pontevedra y antes haber celebrado esas vacaciones ya como oficial del del ejército sin duda todas las miradas puestas también en la heredera al trono todavía muy joven 18 años cumplidos el pasado mes de octubre tenemos muy reciente esa jura de la constitución pero que leonor levanta pasiones si me lo permiten en un argot algo más planero parece un hecho y vamos a ver cuál va a ser la protección que se hace a la figura de leonor teniendo en cuenta lo revueltas que bajan las aguas de del río para la monarquía no hace falta que repase todo lo que ha sucedido en los últimos meses no hace falta que os diga que incluso desde un punto de vista político la monarquía ya lleva tiempo estando para algunos cuestionada y las últimas informaciones apuntando a la reina leonor al rey felipe sexto no están ayudando a la estabilidad de la corona una corona que ya sabéis que ha sufrido algunos cambios significativos como ese relevo la jefatura de la casa real y en fin que veremos cómo cómo evolucionan pues este este momento de cierta incertidumbre en que hay una parte de la ciudadanía que les reclamaría a zarzuela un paso adelante en la trascendencia que están adquiriendo determinadas informaciones otros entienden el silencio y figuras externas que están contaminando de alguna forma ahora mismo no sólo la institución desde un punto de vista político sino también algunos de los miembros con especial interés por la figura de la reina leticia e informaciones que tienen que ver con su con su vida privada y que están trascendiendo en boca de del que fuera su ex cuñado jaime del burgo y también con jaime peña fiel haciendo de portavoz en ese libro leticia y yo que ya va por la quinta edición creo cuarta o quinta edición y del que tanto se está se está hablando última últimamente qué pensará leonor de de todo esto sería una buena pregunta sin duda para hacerle cómo está viviendo leonor todas estas informaciones que están trascendiendo ha tenido alguna conversación con con sus padres también con con su hermana cómo cómo la recibe no el el grupo esa pandilla que tiene esa promoción cuando trascienden este tipo de informaciones a qué tiene que hacer frente no con esos 18 años son preguntas que me parecen interesantes para hacerle en una charla que evidentemente no se va a producir esta no la que sí que se va a producir es la charla con la cantante angie que participó hace poquito recién aterrizada de benidorm va a estar con nosotros mañana mañana vais a poder tener esa entrevista completa lo mejor hoy hacemos algún avance en el directo para para este canal a la espera que la semana que viene también podamos hablar con los ganadores del festival de nebulosa que ahora mismo son también protagonistas de una polémica en españa que ha dividido el país zorra sí zorra no me gusta no me gusta la canción en fin bien gracias por vuestros comentarios ya sabéis que podéis opinar dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios del canal y además tenéis también la posibilidad de escribir o de enviar notas de voz vía whatsapp notas de voz que vamos a poner por cierto en este directo de hoy jueves así que minuto minuto y medio no se me alarguen que hoy salen hoy tienen ustedes también directo si me envían notas de voz que quieran que esté en ese en ese directo 6 7 1 6 3 8 9 7 8 6 7 1 6 3 8 9 7 8 prefijo 34 si enviáis las notas de voz desde fuera de españa gracias además a todas las personas que como os he comentado antes estáis haciendo visums este es el número de teléfono también habilitado para hacer aportaciones económicas aquellos que queráis mejorar el canal o que queráis apoyar el canal por lo que queráis porque os apetezca porque podéis y porque tenéis ganas igual que todas las personas por ejemplo que se están suscribiendo muchísimas gracias a aquellas personas que han decidido hacerse miembros hacerse mecenas del canal en una de las tres tarifas que tenemos la del cafetito 0 99 la del cafetito y el cruzán 1 99 o la de la merienda directamente que es 4 99 gracias de corazón vosotros sois protagonistas en este vídeo y como no también en el directo que haremos esta tarde os espero pasamos lista que hoy además es jueves jueves jardero y vamos a darle un poquito de esencia esencia de carnaval al directo si se nos permite si se nos permite besito para para ellos y para ellas y abrazo para ellos y para ellas y que cada uno decida lo que quiere y lo que prefiere si el besito o el abrazo nos vemos luego chao pues yo puesto a preferir me voy a comer unas tortillas me voy a comer una coca una coca y esas grandes no nos interesa castor bueno yo digo lo que voy a hacer